No lo consigue, de nuevo abre el Córdoba hacia la izquierda, qué buena la jugada ahora que pueda haber gol, el primero, el gol de Tere Muñoz, en el minuto 7 de partido, decíamos que era bueno el robo, ella sola se lo comió, 1-0 para el conjunto blanco y verde, por supuesto que vale el gol de Tere. Ahí vemos a Mari Gómez, qué buena la combinación, como baja la pelota con el pecho, ahí la quiso contraria y el gol, gol de María Valverde, que impacta el partido en el minuto 10 y medio de la primera mitad, por lo que se pone la contienda tremendamente emocionante. Vuelve a sacar de portería Sonia, a la izquierda, que bien ha pisado la pelota ahora, María Valverde, no, la autora del único tanto, cuidado, un disparo, el segundo gol, madre mía, qué golazo, el golpeo de la jugadora, desde el exterior del área, la pelota se adentraba, por el palo izquierdo, Raza, yo creo que prácticamente, el golpe era auténticamente potente. Bien de nuevo Pati, qué buena la cobertura que le hace su propia compañera, María, ojo, María de nuevo con la pelota, la va a visitar a Pati, puede disparar, gol, gol, el 1-3 en el marcador, el disparo de Pati lo interceptaba Julia, se le pone la cosa muy complicada porque quedan 4-24. Inma que coge carrerilla, va a retomar ahora todos esos pasos, yo diría que unos 8 metros, vamos allá, Inma, el disparo de Inma, gol, 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 gol. Del Deportivo Córdoba Cajas Sur, que a corta distancia, es 2-3 en el marcador, se pone el partido efervescente. Madre mía, el largo la saca, la pelota le va a llegar a Pati, que va a tener una nueva moción, y gol, gol, sobre la bocina de Cristina Beltrín, el gol que es el 2-4 en el marcador.